Bienvenidos a todos y todas al episodio número 4 del Bar de Roberto. En este capítulo tengo a una persona tremenda. Él es un desarrollador con más de 13 años de experiencia laboral. Es un ingeniero de software y además es el creador de contenido que yo creo que mejor contenido hace para la comunidad de desarrolladores. Él vive en el norte de España, en una región a la cual yo le tengo un especial cariño ya que me acogió muy bien cuando estuve viviendo allí y es nada más y nada menos que Bryce Moure o como muchos le conocen Moure Dev. ¿Qué tal estás, tío? Guau, guau, guau. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de uno de los mejores creadores de contenido? No, no, no. No podemos empezar así. Para mí no eres, tío. Para mí eres una de esas personas que hace mejor contenido a nivel de tecnología, desarrollo, programación y el que más cosas hace es por la comunidad, tío. Mil gracias. Es que estás metido en mil fregados, tío. Muchísimas gracias. No sé, engancha. Engancha, engancha. De verdad, de verdad. Me gusta y muchísimas gracias por la invitación. Y es un placer estar contigo. Qué bien, qué bien. Luego vamos a hablar de esa faceta de creador de contenido. Pero lo primero es lo primero. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te sientes? No, bien, bien, bien. Tengo mis épocas, pero sí que es cierto que creo que, bueno, voy a decir la frase que define un poco que ahora mismo quizás he aflojado algo. He podido jugar un poquito al celda y un poquito al diablo. Es decir, eso significa que, bueno, que no estoy al 100%. Sí que es cierto que ya en dos días me voy de viaje, no sé qué, pero bueno. La verdad es que he tenido épocas peores. Así que, bueno, está bien también aflojar algo. Sí, sí, está bien desconectar un poquito también de tanto trabajo. Sí, 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 sí. Totalmente. Pues vamos a empezar por el principio. ¿Cómo era el mini-moure? El moure niño. ¿En qué edad? Cuando hablamos del moure niño. Muy niño, preprogramación, estamos hablando. Vamos a hablar de los dos, del muy niño y del preprogramación. Vale, vale, vale. A ver, sí que es cierto que a veces este tipo de carreras pueden estar relacionadas con nuestros intereses. Yo puedo decir que sí que seguramente desde una edad temprana me interesaba, voy a decir, la tecnología. No voy a decir ni la informática. Es decir, me gustaba cualquier cacharro que yo pudiera toquetear en el momento que ya tuve ordenador, pues me explotó la cabeza. El primer ordenador casi que vi o que empecé a tener contacto fue el de mi vecino, que era un Amstrad CPC. Bueno, empezar a ver todo este tipo de cosas como que siempre me llamó muchísimo la atención. Pero quizás tanto como la programación o la informática o la tecnología o lo que fuera, también me llamaba muchísimo la atención, pues por supuesto todas las fricadas, hay que ver un poco aquí la que tengo, pero también sobre todo el audiovisual, la música me llamaba muchísimo la atención. Yo empecé a estudiar música desde pequeñito y yo estaba como más o menos convencido de que quería intentar, pues no lo sé, trabajar en algo que fuera relacionado con ese mundo, no sé si el sonido o la música o lo que fuera. Entonces la programación estaba ahí, pero sí que tenía también otros intereses. Y después ya sí que es cierto que llegas a un momento de tu vida en que tienes que empezar a valorar qué es lo que funciona, qué es lo que no, básicamente dónde hay trabajo y dónde no hay trabajo o dónde es más asumible conseguirlo. Y ahí ya tuve que dar el paso a decir, venga, va, pues informática. Justo. ¿Y cómo fue tu primer contacto con el mundo de la programación o de la tecnología orientada un poco a la programación? La verdad es que es eso, la programación... Hoy en día hay muchos recursos, yo creo que en cierto modo hasta es fácil saber qué es la programación sin tener que programar, porque tienes muchos más recursos. Pero yo creo que gente de mi edad y más mayor, incluso alguna generación que vino después, tú estudiabas informática y sabías que había eso de la programación, o igual que sabes todo lo que hay alrededor de informática, pero no tienes ni idea qué conlleva realmente. Es decir, tú estudias informática porque, buh, yo Windows, es que yo Windows lo formateo cuando quieras. Es decir, soy un genio del formateo de Windows y a mí me encantan los videojuegos. Entonces, ¿por qué no vamos a estudiar informática? Después acabas dentro y te das cuenta de que quizás es todo más complejo de lo que tú habías suponido. Y no se parece en nada, ¿sabes? Claro, es un principio y más cuando entiendes la parte de programación. Así que yo no fui una persona que ya supiera programar antes, ni que lo entendiera bien, ni que dijera, no, no, yo quiero acabar programando, esa es mi pasión. De hecho, creo que tardé en pillarle el gustillo, ¿no? No es de esto que empecé a ver programación y dije, guau, esto es lo mío. No, 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 para nada, para nada. Yo creo que hasta que empecé a trabajar, aunque ya me gustaba y me llamaba mucho la atención, pero creo que hasta que empecé a trabajar y a rodar un poquito, no fue cuando dije, ok, sí, Bryce, lo que te mola es programar. Y quizás más que, yo qué sé, la parte de sistemas o otra cosa. Pero tardé, tardé, la verdad. Y tú entraste entonces en la carrera más pensando en tema de sistemas, casi que en algo más parecido a software o algo así. Tecnología, informática, no lo sé, la verdad. Es decir, es un poco, quiero estudiar algo relacionado con, sí que es cierto, con el software o con la tecnología, pero no viéndolo como que tienes el objetivo muy claro. Creo que eso también está, en cierto modo, está bien, porque según cómo avanza todo esto, después tampoco te puedes cerrar ni a lo que te vayan a enseñar en tus estudios, ni a lo que te encuentres en una empresa, ni lo que vaya a haber dentro de cinco años, porque si no también acabas quedándote ahí en un cajón y si no tienes un poco la mente abierta a lo que ahora mismo puede aparecer delante tuya, que igual yo ahora mismo estoy programando, pero en cinco años, yo qué sé, igual estamos todos en el paro, ¿no? También puede ser. Sí, 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 pero bueno, la verdad es que no tenía nada claro. Las cosas vienen, yo creo que es más estar, es más sano o mejor para uno mismo adoptar una posición que sea de alguna forma reactiva al cambio, que te aparece una oportunidad y que tampoco mides hacia el otro lado todo el rato, que decir, no, no, es que quiero esto y quiero esto, porque en tecnología la cosa cambia demasiado rápido, yo creo que el momento que sabemos algo y que nos acostumbramos ya ha aparecido otra cosa. Sí, sí, totalmente. Y además que yo creo que entramos tan pronto en las universidades que realmente no sabemos qué queremos estudiar. Eso es un debate que me puedo poner muy intenso. Es decir, ahora yo creo que la cosa ha mejorado un poquito y que ya puedes tener un poco más de información, pero creo que aún falta muchísimo en edades tempranas de estudio. Por ejemplo, nosotros supongo cuando estábamos en el colegio, cuando estábamos en el instituto, no voy a decir que es culpa del colegio o del instituto porque las cosas también se hacen de una manera concreta y eres hijo de tu tiempo y ya está. Pero, tío, seguro que alguien podía haber detectado en mí de que, oye, Bryce, quizás tu faceta es la de ciencias, porque yo lo tenía muy claro, igual más que la de letras, o venga, pues dentro de ciencias, pues mira, tiene estas opciones. Y a mí siempre fue una persona que me encantó eso, pues estar o con cacharros o construyendo o un poco dándole vueltas a esas cosas que ya casi te están llevando a una ingeniería de alguna manera o por lo menos con ciertas aptitudes. Quizás detectar, no, esta persona va a ser un informático brillante, no, eso no lo vas a detectar, pero quizás que a esta persona le puede llamar la atención más esto u otro, que al final es de lo que se trata, de que, joder, yo cuantos mejores notas he sacado y cuantos mejor estudiante he sido es cuando estaba en algo que de verdad a mí me interesaba. Yo no he sido un estudiante modelo, no he sido el estudiante de dieces, si a mí esta asignatura me da un poco de flojera, como quien dice, pues venga, si hay que sacar un cinco o un seis, pues tampoco vamos a llorar, ¿no? Esa fue siempre un poco mi actitud. Y en cambio, cosas que me gustaban, pues oye, como lo pillas con mucho más gusto, pues le dedicas más tiempo, no lo ves tanto como que estás haciendo un sacrificio, estudiando, y creo que esas cosas son al final las que te pueden acabar llevando a que vas a estudiar con lo caro que es estudiar, con lo que tenemos que dedicarle, el tiempo que tenemos que dedicarle, y al final he encontrado un trabajo con lo difícil que es a día de hoy, quizás no tanto en nuestro sector, pero sí a nivel global. Ostras, yo creo que a día de hoy falta tantísimo y faltaba tantísimo por hacer en mi época que yo acerté de milagro, supongo, con lo que me acababa gustando, pero no porque alguien antes me dijera oye, Bryce, ¿por qué no estudias esto? Que quizás es algo que te puede llamar la atención, o mira, estudiar esto hace foco en esta parte, en esta parte, en esta parte, quizás son intereses que tú tienes. Nunca nadie, no sé en tu caso, pero en mi caso, ya digo, ni colegio ni instituto, nunca nadie se acercó a mí a intentar llevarme un poco por el camino. No, en los míos había una especie de persona que se definía como orientador. Sí, yo tuve. Pero realmente no te orienta a gran cosa, o sea, te habla un poco de las universidades, del tipo de carrera que puedes hacer, pero no te ayuda tampoco a tomar esa decisión. A mí me dio un libro, casi, en plan, mira, estas son las opciones. Claro. Y ya está, pero no, no, es que no, iba a decir. O sea, yo sí que echo de menos un poco como esa mentoría, ese proceso de decir, oye, te cojo en particular a ti y te hago como ese estudio y veo un poco hacia dónde puedes ir. También entiendo que eso es prácticamente imposible hacerlo con todos los niños de una aula o de un colegio. Pero que seguramente, ya digo, quizás eso ya llegara a un estudio, el estudio perfecto, o el estudio más profundo, pero quizás un test. Es decir, a mí me preguntas en un test y me dices, oye, Bryce, ¿te interesa aprender, no lo sé, nuevos idiomas? ¿Te interesaría ser profesor dedicado a...? Y yo te iba a decir que no. Y eso ya te está llevando hacia... Por lo menos te está cerrando el espectro, de alguna manera. Y después ahí ya sobretrabajar. Charlas. Tampoco nunca me dieron una charla de que llegara, no voy a decir un programador, pero es decir, gente de diferentes áreas, que te cuente su vida. Yo he dado ahora charlas a niños y niñas diciéndoles, mira, yo soy ingeniero de software, me dedico a esto, y hay gente que le tira de un pie, pero eso ya está bien. Es decir, ahí está. Y otra gente no sabía qué era esto, menuda fantasía, me encanta, quiero ser programador, no sé qué. Y esto solo porque alguien se ha sentado, le ha dedicado media hora y le ha contado un poco de qué va su día a día. Y eso se puede hacer. No me digas que eso no se puede hacer. Solo que, bueno, después yo, claro, yo me quejo de los estudios y la gente me da palos, que dicen que es para que venga la gente a YouTube, pero a mí qué me importa YouTube. No, hombre, yo creo que no. Pero es que a veces hay cosas que se pueden hacer mejor, ¿no? Sí, sí, siempre todo se puede mejorar en esta vida, eso es así. Claro, claro. Y ahora vamos a hablar de tu primera experiencia laboral. Joder. ¿Cómo fue? Terrible. Terrible, 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 terrible. Súper mal. Yo empecé a hacer prácticas en una empresa, no digo nombres, ¿no? No, 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 se pueden decir nombres. Quien quiera adivinarlo lo tiene muy fácil, ¿no? Pero yo no digo nombres. Yo empecé a hacer prácticas, la verdad es que súper afortunado, que te den la oportunidad, que puedas, al final, te acaben contratando, percibir un salario, es decir, todo inicialmente es genial, porque, ya digo, si tú al final te basas en gente que no se dedique a la programación, o al final tú estabas estudiando y estaban tus amigos también estudiando y yo no tengo curros, que yo ni de coña, yo no sé qué, y al final todo el mundo tiene que acabar trabajando en otra cosa, ¿no? Que yo estudie algo, que haga prácticas y me acaben contratando, eso es un sueño prácticamente en muchos casos, ¿no? No debería serlo, pero lo es y ya lo era hace 13 años cuando yo empecé a trabajar. Pero después, ya solo en prácticas, me fui dando cuenta de que, joder, quizás no estamos pasando. Yo hice horas extras, yo era uno más del equipo. La filosofía de prácticas, que tienes que ser alguien de apoyo, no sé qué, obviamente no se cumplió. En prácticas, cobras cero. Después me contrataron. Después la cosa aún mucho más loca, es decir, en el momento que tú estás ya ahí, todo giraba a que casi esto es así, funciona así, aquí trabajamos 15 horas, aquí las cosas se hacen de esta manera terrible y ya está. Y como yo te estoy pagando, es decir, detecté. Y esto es algo que lo vi pasados muchos años, ¿no? De que, obviamente, eso es un escándalo lo que se hizo en esa empresa y que se hace en muchas empresas y que se sigue haciendo a día de hoy. ¿Qué pasa? Que el Bryce de 22 años, con cero euros en la cuenta, te dan un trabajo. Tío, mis 937 euros que cobraba, son 937 euros que no tenía. Claro, claro. Es decir, eso es... Y que, siendo sinceros, para lo que yo hacía, lo que yo gastaba, lo que yo tal... Es decir, yo era rico, prácticamente. Vamos a ser realistas. Entonces, muy bien por esa parte. Pero, claro, tú lo ves después a años vista y dices, joder, abusan de ti prácticamente lo que les da la gana. Porque tengo muchas historias relacionadas con ese casi primer año de trabajo. Entonces, empecé con mala pata, teniendo unos compañeros excelentes, teniendo unos managers directos excelentes. Pero, ¿qué pasa? Que quien tomaba las decisiones en última instancia, mis dos jefes más altos, eso era terrible. Eso es decir, es lo peor que te puedes echar a la cara como un jefe de proyecto o un team lead o lo que sea. Es decir, es gente que no... Obviamente, te tiene como un número y no eres nada más que un recurso. Y se vende al mejor postor, se tira los precios por el suelo, se abusa de aquí, se tira de allá. Ya sabemos cómo funciona un poco la industria y las malas empresas. Entonces, creo que me comí el cliché de la cárnica, como se le llama aquí. Me lo comí, pero de golpe, básicamente. Entonces, sí que empecé con mala pata y eso me acabó llevando a tomar muchas decisiones. ¿Cuánto tiempo aguantaste en esta mala experiencia? Algo menos de un año. Algo menos de un año. Después ya cambié. Y luego te fuiste a otra que me imagino que será un cambio radical. Sí, era... Es decir, creo que no acabé estando en empresas perfectas, ¿no? En mi etapa de... Es muy difícil, eso. Claro, efectivamente, efectivamente. Pero sí que iba mejorando. Después aparecieron otros dramas, ¿no? Empiezan entre lo culo inquieto que soy yo, por un lado, y que siempre van apareciendo cosas. Pero creo que en toda mi vida, como quizás esos seis, ocho, diez primeros meses, nunca nada igual. Nunca nada igual y que en su día lo pasabas muy mal. Ahora te lo tomas con mucha filosofía y, oye, son tonterías. Y al Bryce que tiene ahora 36 años no le pasa. Porque solo huele a 100.000 kilómetros. Pero claro, hay que aprender a golpes muchas veces. Claro, sí, tienes que curtirte primero. Antes de saber identificar esos puntos, tienes que vivirlos porque si no eres incapaz. Claro, y que nadie te habla de ellos. Por mucho que te lo cuenten, ¿eh? Ya, pero yo incluso pasé por esos golpes, pero no podría haber dicho antes... Yo igual tuve mala suerte en ese punto, ¿no? Que tampoco tuve a nadie que me dijera, oye, que quizás funciona así o se trabaja de esta manera, no sé qué. Porque tampoco tenía ese punto. Es decir, en cierto modo me sentía más afortunado que desafortunado. No sé si me explico. Decir, oye, tengo trabajo, mi nómina entra todos los meses, joder, los proyectos están bien, no sé qué. Aunque después esté todo pasado de dimensiones y no esté nada controlado. Pero, no sé, no lo veía como... No, no, me equivoqué, pero alguien antes me dijo, cuidado que pasa esto. Como yo muchas veces ahora explico a gente que me pregunta. Yo eso sí que no lo vi. Lo fui aprendiendo a posterior. Entonces, bueno, me lo comí con patatas. Sí, fuiste la punta de lanza. Totalmente, totalmente. ¿Y se podría decir que fue por este tipo de situaciones por las que decidiste hacerte freelance? Yo creo que acumulativamente, con el paso de los años, sí que es cierto que al final de todo, no es que estuviera atravesando estas situaciones tan terribles. Pero bueno, había otras. Es decir, había otras por otro lado, por otra parte que quizás yo no acababa de encontrar. Pues, más que el puesto actual, hacia dónde dirigir mi carrera. Yo lo veía... Yo trabajaba ya como arquitecto de software. No por bueno, por cosas de la vida, ¿no? Es decir, no creo que fuera nunca por talento, sino porque al final, a veces, pues, te toca. Y por bueno, y por bueno. No sé, supongo que habrá un poco de todo. Tampoco es cuestión de quitarle tal. Pero, bueno, no veía claro el decir, Bryce, ¿dónde te ves en 5 años, en 10 años? Y digo, joder, es que me veo en el mismo sitio, de una forma o de otra. Y no me gustaba pensar eso. Y eso también, acumulado a cosas que me habían pasado, acumulado que a mí me empezaban a llamar la atención, las aplicaciones móviles, una locura. Y en la empresa en la que estaba, pues, como que no había oportunidades. Esto es hace 9 años. Las aplicaciones móviles tampoco es algo por lo que apostaran ciertas empresas y tal. Entonces, una cosa sumada a la otra, a la otra, a la otra, al final, y cómo eres tú, que eso también es muy importante, pues, acabé tomando la decisión. Una decisión que sí que preparé mucho, que sí que medité mucho, pero que siempre quiero dejar claro como que no es la decisión de decir, ¡buah! Soy el tío más valiente del mundo. No, si sale mal, pues, te buscas otro empleo. Yo ya llevaba trabajando 5 años, 5 años para salir y volver a entrar. En cierto modo, yo creo que más o menos vas a acabar encontrando algo. Igual tienes que dar pasitos para atrás o volver cobrando menos o lo que sea, pero tienes manera de volver. No es como otros sectores ni mucho menos. Entonces, fue un poco como esa decisión de, venga, lo quiero intentar y si la cosa saliera súper terrible, pues, ya veremos lo que pasa, ¿no? Claro, al final tenías como esa red de seguridad de decir, oye, yo ya tengo una experiencia trabajando en otras empresas, si esto sale mal, malo será que no haya una que me quiera contratar. Sí, y si no es esas, son otras o lo que sea. Es decir, simplemente por llegar a una empresa y decir, mira, he trabajado 5 años y de alguna forma he desarrollado estas aplicaciones, he ocupado estos puestos de responsabilidad o lo que sea, alguien te va a querer contratar. Eso seguro. Mejor, peor, eso ya no se puede controlar tanto, pero alguien seguro que sí. Entonces, bueno, yo creo que era el momento de intentarlo de alguna forma. Claro, claro. ¿Y en tu entorno ya había alguien que fuera autónomo o freelance o...? No, y de hecho, el feedback era bastante malo. Claro, ¿qué te dijeron tus padres? Es decir, lo del apoyo, obviamente hubo un apoyo, porque tampoco es cuestión de señalarte y tirarte a los leones, ¿no? No, claro. Pero nadie estaba convencido. Obviamente, yo no estaba convencido, nadie estaba convencido. Ni familia, ni amigos, ni compañeros de trabajo. Hubo mucho apoyo. Es decir, que mis amigos de trabajo, porque ya no es compañero, son amigos que conservo a día de hoy, en su momento era, Bryce, tío, para adelante, que tú vales y hay que conseguirlo. Y si no se consigue, pues ya veremos, ya se volverá para atrás. Pero es más, el apoyo este un poco incondicional que el apoyo porque tú tengas la certeza de o porque tengas los ejemplos de. Porque sí, el teletrabajar, el freelancing, en España tampoco está tan visto ni a día de hoy. Y imagínate hace nueve años. Entonces, ánimo, sí. Pero yo creo que por inercia. No porque alguien estuviera seguro de absolutamente nada. Claro, son los típicos que te van a apoyar, hagas lo que hagas. Claro, claro, claro. Pero bueno, no sé. Soy muy tozudo. Entonces, yo sí que confío en mí. Que no suene esto a, no sé, a estafa piramidal, a vendehumos. Pero soy una persona que suele confiar bastante en ella misma, igual de forma también inconsciente. Es decir, que primero, ese hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Yo voy con eso a muerte. Entonces, yo siempre creo que lo voy a conseguir. Después, es muy posible que no lo consiga. Pero siempre voy con, en primera instancia, la certeza de que si creo que no lo voy a conseguir, ya ni lo intento. Siempre voy un poco engañándome a mí mismo de que, oye, Bryce, ¿y por qué no lo vas a conseguir? Es decir, tú eres tozudo, te gusta trabajar si hace falta 20 horas, porque sé que eso yo lo iba a llevar a rajatabla, y tampoco eres tan malo programando. Entonces, ¿por qué no? Entonces, bueno, me llevé un poco esa filosofía. No así, solo con eso, obviamente, con mucho trabajo detrás, con muchas lecturas y mucho estudio y muchas horas preparando todo, pero al final con esa convicción. Y todo lo que hago, intento hacerlo con eso. Después, muchas cosas se quedan al camino. No consigues todo lo que intentas en la vida, pero en primera instancia yo voy convencido. Es que la mentalidad tiene que ser esa, si no es que tu barco se hunde antes de zarpar. Es que es muy difícil. Pensar que de repente te embarcas en un proyecto individual, porque al fin y al cabo es algo que tienes que sacar adelante tú solo, y ya está, no es me va mal y me apoyo y me ayudan y no sé qué. Uf, tienes que quererte. Si no estás, estás fastidiado. Claro, claro. ¿Qué edad tenías en ese momento? 27 años. Es que también con 27 años tampoco has vivido tanto. No, 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 ya digo, cinco añitos trabajando. Madre mía. Pero bueno, también tener ese círculo más cercano que te apoya, te da fuerzas, te da esa motivación, es necesario y al final eso ayuda. Ayuda a que las cosas salgan, a que todo vaya para arriba. Hay un poquito de todo, porque ya digo, en cierto modo también mis experiencias, las malas sobre todo, también te van preparando de alguna forma. Entonces, yo me vi en un momento en el que no es que estuviera terrible, no es que no tuviera trabajo, que tuviera un mal sueldo, no, no era eso, pero yo tengo que de alguna forma lo que hago, intento buscar que me llene, intento buscar que me acabe gustando, y está un momento de que, no sé, de esto que no tienes tantas ganas por hacer las cosas. Sí, que necesitas cambiar la dinámica. Sí, y eso te empuja, te da también confianza o te da fuerza, aún no sabes hacia dónde te está empujando, pero de alguna manera eso también me ayudó el decir, hostias, es que quiero buscar una alternativa, entonces no me queda otra. ¿Cómo hago? Pues lo quiero intentar yo mismo, a ver si soy capaz de sacar algo adelante. Entonces, ya no es solo el apoyo por un lado, sino también que algo me estaba empujando a decir, es que tampoco quiero seguir aquí. Entonces, la solución es salirse de ese punto, y eso también te da empuje. ¿Y en función de qué tomaste la decisión de, oye, quiero desarrollar aplicaciones? Porque claro, las aplicaciones aparecieron con los nuevos móviles, los smartphones, pero tú como que lo tenías muy claro, tú tenías como muy claro en plan, esto es el futuro. Ya digo, no creo que a nivel visión, pero sí que de alguna forma me llamaba mucho la atención. Yo en su momento pasé por aplicaciones de escritorio, por web, por backend, después más infraestructura, arquitectura, como te decía, pero yo veía el móvil y yo empezaba, ya llevábamos poquitos años con el móvil, pero, joder, yo digo, pero si esto es un ordenador, si esto casi va mejor que mi propio ordenador, si mira todos los programas que se pueden hacer aquí, y esto lo llevamos encima. Esto es como cuando pasamos de tener una torre en casa a tener un portátil y decir, joder, si esto me lo puedo llevar a cualquier lado, pues el móvil, a mí me daba una sensación de que esto tiene que estar muy bien poder desarrollar para unos equipos portátiles y casi todo tipo de productos. Porque el ordenador es como, venga, si yo estoy en una empresa, ya estoy haciendo un producto, algo empresarial en muchos casos, bueno, según con lo que estemos. Pero yo aquí veía las posibilidades de es que, venga, es que puedo desarrollar esta aplicación cutre, que hay un montón de aplicaciones cutres. Cutre me refiero por pequeña, por algo que soluciona una necesidad pues muy puntual, o mira un jueguito para hacer no sé qué, o mira esta utilidad. Y a mí eso me llamaba mucho la atención. Y entonces me puse un poquito por mi cuenta, en mis ratos libres, mientras trabajaba, estuve seis meses compaginando, estar en una empresa con ya estar desarrollando, o estudiando, o intentando sacar mis primeras apps, estudiando también qué es eso de montar una empresa, porque no solo llega a tu faceta de programador, la faceta de gestión, la faceta de saber venderte, la faceta de organizarse, de alguna manera. Entonces estuve haciendo como en paralelo durante seis meses terribles, porque eso sí que era full time, full time trabajando, y cuando ya más o menos vi que eso realmente me encantaba, me encantaba la parte de desarrollo de aplicaciones móviles, incluso ya lanzar alguna aplicación móvil en ese tiempo, y hasta estaba generando unos pequeños ingresos, y digo, joder, si hasta ahí salida parece, pues es cuando ya dije en 2015, venga, rompemos aquí, y por lo menos vamos a intentar. ¿Cuál fue la primera aplicación que desarrollaste? Desarrollé muchas aplicaciones, pero la primera que le fue realmente bien, porque después hay muchas chorradillas, pero la primera que le fue realmente bien, y fue en este tiempo de inicio, no es al paso de los años, te hablo de esta etapa de los seis meses de pruebas, de alguna forma, fue una aplicación de notas. Google Keep, la aplicación de Google, no existía para iOS, y yo la scrapee, la cloné, y hice una aplicación para iOS que daba los servicios de Google Keep, en realidad, y claro, la gente quería ese producto, y Google no tenía, vamos, tardó dos años más en sacar una alternativa, con eso más o menos, te digo todo, y esa aplicación le empezó a ir súper bien, súper bien. Qué bien, qué bien, tío. ¿Y qué entorno es mejor para desarrollar aplicaciones? ¿Y qué entorno te da más recursos para poder desarrollar mejor una aplicación móvil, iOS o Android? Es que creo con lo bueno y con lo malo de ambas, es decir, comunidad, mucho más grande Android, incluso documentación, eventos, Android, sistema cerrado, Apple, y tú dices, oye, sistema cerrado, eso no suele ser bueno, bueno, no suele ser bueno, pero te limita también las opciones, no quiere decir que puedes hacer menos cosas con iOS que con Android, pero en cierto modo dices, bueno, quiero desarrollar, pues ya tengo que desarrollar con esto, no tengo tantas opciones, y eso, yo también acabé viendo que a la larga, en cierto modo, también puede acabar siendo bueno, así que, no creo que exista uno perfecto, y creo que a día de hoy, donde antes eran dos plataformas bastante separadas, es decir, en Android valía todo, en Android te, podías programar ahí un script que te robaba el alma desde el móvil, si hacía falta, no era un sistema nada seguro, y en Apple no podías hacer absolutamente nada, prácticamente, ahora han pasado ya muchos años, ya se han ido acercando, a día de hoy desarrollar para iOS o para Android, a nivel de lenguaje de programación, a nivel de IDE, a nivel de paradigma, a nivel de framework, SDK, librerías, están más cerca que nunca, es decir, casi aprendes uno, y si después decides aprender cómo hacerlo otro en nativo, hablo de nativo, no de multiplataforma, de las opciones que nos dan los propios fabricantes, vas a encontrar un montón de similitudes, así que a día de hoy es muy buen momento, y no tienes que enfrentarte al Android con Java, como me enfrenté yo, y al iOS con OJTC, que es un poco como en PC, y que no tenías ningún IDE propio para Android, era un eclipse con un plugin que era terrible, bueno, yo qué sé, yo creo que han cambiado también muchas cosas y ahora mismo se han aproximado bastante. Sí, yo creo que además ambas empresas como que han gastado mucho tiempo y dinero en modernizar tecnología para hacer que sea más sencillo desarrollar. Sí, 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 solo hay que ver que han adoptado dos de los lenguajes más nuevos de la actualidad, un lenguaje, Swift es de 2014, Colding es de 2016, ya han pasado años, es decir, Swift ya ha cumplido 10 años, pero 10 años para un lenguaje de programación prácticamente no es nada, yo muchas veces también le digo a la gente, vale, venga, seguro que no utilizas un lenguaje más nuevo, y dicen, no, es que utilizo Dart, y dicen, no, no, tú a Dart lo conoces por Flutter, pero Dart es de 2011, es decir, empiezas a sacar ciertos lenguajes y al final lo lógico es que estemos programando con lenguajes como Java, JavaScript, Python, bueno, todos los lenguajes que tienen ya sus 30 añitos, entonces tampoco es tan fácil que dos lenguajes tan nuevos acabaran reclamando su parte del pastel, porque, ya digo, años, sí, 10 años, es bastante, pero para un lenguaje de programación no suele ser mucho y a día de hoy pocos lenguajes me puedes decir que tengan su industria de alguna forma, es que Go, es que Rasp, son más antiguos, son más antiguos, y parece que suenan más y parece que hay como así también mucho hype alrededor de ellos, son más antiguos, es decir, que al final el camino hay que recorrerlo y hay que darles el tiempo. Totalmente, totalmente, es que 10 años para un lenguaje de programación todavía está creándose, por así decirlo, está creciendo. Claro, cuesta mucho llevar a una industria y a unos desarrolladores a decir, no, vamos a apostar por un lenguaje, con los frameworks pasa más, pero con un lenguaje no es tan fácil, porque hasta que un lenguaje es sólido y eres capaz de buscar una utilidad, porque no quiere decir que sean los mejores lenguajes estos para programar algo en concreto, pero hasta que se crea todo el ecosistema alrededor que te permite hacer algo, hoy mismo cuando estamos grabando, pues creo que ahora ya se puede programar Flutter con Python y ahora también se puede programar Riad con Python, ya bueno, pues hasta que alguien ha decidido ponerse a trabajar en darle soporte a eso, pero para ello pueden ser muchos años de trabajo y muchas veces eso queda en nada, porque si la comunidad no se mueve puedes tener el mejor producto del mundo que se te puede estrellar igual. Claro, y además no es lo mismo cometer el error al escoger un framework que un lenguaje, porque claro, si tú te equivocas al escoger un lenguaje todo tu equipo trabaja con ese lenguaje, no es lo mismo que decir, bueno, pues me he equivocado y a lo mejor en vez de Riad tenía que haber escogido Angular, bueno, cambias el framework y más o menos puedes ir tirando, porque tu equipo sabe programar en Javascript, pero claro, si de repente de Javascript ahora dices, no, es que tenemos que cambiar todo a... Sí, a Java o yo que sé. Por ejemplo, a Java o lo que sea, ya ahí... Claro, te explota la cabeza, ya dices, ostras, es que tengo que cambiar totalmente lo que estoy haciendo desde la raíz. Sí, mucho más complicado. Totalmente. ¿Y cómo es pelearse con los marketplace? Uf, a ver, yo soy una persona que suele hablar bastante bien de ellos. ¿Por qué? Porque la otra comparación es pelearse contra la web y hay una aplicación frente a, no lo sé, medio millón de webs a día de hoy. Entonces, es mucho más fácil posicionar una aplicación en Play Store de Google o en App Store de Apple y mucho más fácil dentro de esas dos dentro de Apple, porque es una cuota de mercado más pequeña, que casi posicionar una web, diría yo. porque a nivel de competencia de base suele ser menor. Entonces, y tampoco hay tanto donde rascarle. ¿Qué quiero decir? Que tú una web a nivel de SEO puedes hacerla allí infinito, a nivel de performance, a no sé qué. La performance de una app nadie la mide. Es decir, tu app no se va a colocar por encima en el ranking tarde 10 minutos en arrancar. Es decir, tu app se va a colocar delante si de verdad la descarga más gente. Es decir, aquí ya no hay pros y contras en ese punto. ¿Qué pasa? Que tienes que acabar captando el público para que entre, pero también lo vas a tener que captar para una web o para el tipo de producto. Entonces, dentro de lo que cabe, y esto no significa que puedas colocar a tu app de número uno así porque sí, pero creo que es más fácil aprender a programar o incluso lograr que una aplicación esté ahí por los primeros puestos que una web que suele ser así. Voy a decir la competencia. Cada uno tiene su mercado y puede consistir la web con la app, etcétera, etcétera. por supuesto. Pero la realidad es que al final tú tienes como cuatro cosillas que hacer. Obviamente, después, cuanto mejor esté tu app, no quiere decir que tu app de 10 minutos en abrir que vaya a triunfar, no, joder, tu app tiene que estar bien hecha. Al final tendrá que tener usabilidad, tendrá que tener accesibilidad y tendrá que ser gráficamente, pues no lo sé, bonita, lo que quieras. Eso lo vas a tener que trabajar todo, pero que no suele ser un mercado, yo creo que tan terrible como luchar contra Google, ¿no? Al final para que te posicione. Claro, claro. Y además que Google de repente puede cambiar todos los criterios y te hunde todo lo que llevas haciendo un montón de tiempo. Sí. A lo mejor eso con las apps no se puede hacer tanto así. Poco ha cambiado. ¿Las aplicaciones qué es lo que más importa para posicionarla? Descargas. Son descargas. Descargas. O sea, las estrellitas, la puntuación da igual. Dicen que ayudan después a nivel recomendación, hay así, claro, obviamente nadie te habla del efecto que tiene en último caso. Las estrellitas lo que te va a ayudar es que al final crea un efecto sobre el usuario, que es que si yo veo una app o estoy buscando una app de notas y veo que hay una con mil estrellitas y otra con cien y la puntuación al final es mejor, pues me voy a por la de mil. Yo creo que es más el efecto ese de dar feedback al usuario que una aplicación. Yo he tenido aplicaciones en el número uno igual con muy pocas reviews y con otras aplicaciones del estilo con muchas más reviews porque igual llevan más tiempo en el mercado, lo que sea, pero el impacto son las descargas. Si tú tienes una app y en un día se te descarga, no lo sé, mil veces o dos mil veces, en la tienda de Apple, por ejemplo, que hay menos usuarios y hablando del mercado España, hablando de una tienda en concreta en un país, es muy posible que estés ya en el top 100 y da igual casi en qué categoría estés y eso en cierto modo pues es bueno, es bueno para darlo a descubrir, es bueno también para hacer tu propio portfolio, tu propio currículum de decir, oye, que me voy al top, ¿no? Eso también está bien para enseñarle a otras empresas que quieran contratar tus servicios o lo que sea. Claro, Y ahora hablando de Apple, vamos a hablar del famoso nuevo producto que ha sacado Apple, esas gafas bien chulas, Vision Pro creo que se llaman, ¿no? Sí, 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 las Vision Pro. ¿Qué te parecen? Me ha gustado, es decir, en cierto modo tengo una parte de excepción porque esto está marcado dentro de la World Wide Developer Conference que es la conferencia mundial de desarrolladores y como que el producto ha robado ahí mucha expectativa y siempre soy partidario de defender a los desarrolladores y decir que este es un evento para desarrolladores, también quedaros con eso, con la importancia del desarrollo. Creo que es un producto que cambia un poco las reglas del juego a nivel de desarrollo, no quiere decir que no existan otros en el mercado, pero creo que es uno que sí que va a marcar de alguna forma también una diferencia porque Apple cuando hace estas cosas tampoco se le suele dar bien estrellarse, ¿no? Saca un producto y sacó el iPhone, el iPhone está ahí, sacó el iPad, no digo que ahora en concreto, no Bryce, es que el iPad 4 no sé qué no vendió, no, no, hablo de producto. Del producto. Y suele funcionar, el Apple Watch, hay muchas alternativas, sí, pero el Apple Watch sigue siendo ahí uno de los top de los que más se vende en el mercado, los AirPods también marcan ahí un punto de inflexión, no puedo analizarlo, el producto como tal, porque no lo tengo, no lo he probado, nada de eso, pero creo que sí que va a ser un punto de inflexión, un punto de inflexión, también es cierto que a futuro, no te puedo decir en un año, dos, tres o cinco, eso no te lo puedo decir, pero tampoco nos tenemos que quedar con esa sensación de inmediatiz como hay mucha gente que dice, tres mil quinientos dólares, pero eso quién lo va a comprar, eso no sé qué, es que eso ni lo voy a utilizar, es que no es eso, esto no es un producto para que ahora salga y todo el mundo se lo quiera comprar, esto será para gente que le sobra la pasta, por un lado, para equipos de desarrollo, para ciertas empresas que quieren explorar nuevos caminos y ya veremos cuando baje de precio, cuando incluso la competencia, Samsung saque el suyo, Xiaomi saque el suyo, yo qué sé, el mercado que se va a abrir alrededor de esto y después empezaremos a ver qué pasa, claro. Yo también creo que se ha cometido un error con este producto, ¿vale? Y es que se ha considerado que es un iPhone y no, no tiene nada que ver, o sea, este producto, al menos en mi opinión, se acerca más a lo que sería un MacBook Pro, que es una herramienta de trabajo, más que una herramienta de ocio, o sea, para mí, realmente, yo las gafas, yo las veo, al menos por ahora, como un mecanismo de productividad, de trabajo, de llevar todo ahí. Yo igual, yo igual, es decir, creo que quizás una persona como tú o como yo, un desarrollador, en cierto modo, pues dice, va, no voy a decir, yo no lo voy a comprar, o inicialmente no lo voy a comprar, a no ser que después lo pueda probar y me explote la cabeza y diga, va, venga, pues no comemos unos meses, ¿no? Y ya está. Pero, el decir, no, me lo voy a comprar por ocio y me voy a invertir ese dinero, jo, yo a día de hoy te puedo justificar, yo tengo un MacBook Pro, yo vivo desarrollando, creo, para ecosistemas Apple, mi MacBook Pro vale ese dinero, vale 3.500 dólares, pero yo te puedo justificar que soy capaz de recuperar ese dinero muy pronto, porque forma parte de mi flujo de trabajo y tengo muy claro que puedo trabajar más rápido, de una forma más eficiente, que si me voy de viaje pues lo cierro, me piro, no sé qué, y tengo un equipo de buenas prestaciones, yo eso te lo puedo justificar, pero a día de hoy yo aún no tengo los mecanismos para decirte que eso lo voy a justificar, pero donde tengo bastante claro que es muy difícil justificarlo es como un mecanismo de ocio. Obviamente, tienes dinero o no te importa gastar ese dinero, lo quieres comprar aquí, cada uno se gasta el dinero en lo que le da, otra gente se gasta dinero en otras cosas, en ropa, en cómics, yo qué sé, es decir, que ese dinero lo puedes gastar en muchísimas cosas. Eso es, el dinero lo que quieras. Claro, yo no lo voy a cuestionar, eso, pero creo que a día de hoy si esto funcionara muy bien para tener un flujo de trabajo pues más ágil o poder hacer más cosas, pero me lo voy a comprar para poder ver pelis, jo, pues igual por ese dinero te compras una pantalla que te ocupa la fachada de tu casa y dices, guau, y ahí lo disfruta todo el mundo. Claro, totalmente. No lo sé, no lo sé. Y a nivel de programar aplicaciones para este dispositivo, ¿crees que va a ser complejo? ¿crees que Apple ya ha definido el ecosistema para desarrollar aplicaciones para esto? Esto es muy importante porque esto es algo de lo que no se habla. La WWDC tiene la presentación esa de productos y sistemas operativos, etcétera, de dos horas y después, los cuatro días siguientes, lo que hacen como buena conferencia de desarrolladores, este año han liberado 175 vídeos, tutoriales creados por el equipo de ingeniería de Apple para enseñarnos todas las novedades y cómo implementar esas novedades en nuestras aplicaciones, etcétera. Y muchos de esos vídeos ya es hablándonos de que mira, SwiftUI, que es el framework para crear la parte visual de las aplicaciones, ya lo hemos adaptado. Xcode, que es el IDE y ya empezándonos a contar todo lo que tenemos aquí. ARKit, que ya existía, que era para la 10 aumentada, pues ahora ARKit, si tú tienes un modelo 3D o lo que sea, mira cómo lo vas a meter aquí. Unity, el motor de creación de videojuegos, hemos creado un acuerdo con Unity y tal, y todos son tutoriales que ya nos han dado. Entonces, hay muchísimo trabajo detrás del equipo y eso sí que yo creo que es algo que hay que valorar de que una cosa es sacar las gafas y otra cosa es decir, venga, yo te saco las gafas pero toma el ecosistema de trabajo que te voy a dar desde día uno y que si tu aplicación que tú ya tienes ahora mismo la quieres migrar, una aplicación sencilla de Mac OS, por ejemplo, yo ya la tengo funcionando, que esa aplicación pase a estar en la tienda de lo que van a ser las nuevas gafas, es abrir el IDE, marcar un check, que es quiero compilarla también para las gafas y después, eso ya te va a crear el binario correspondiente, subirás tu aplicación y ya funcionará. Claro, esa es como la integración fácil, pero ya existe ese soporte. Después está lo que, por ejemplo, si la gente lo vio, la demo de Disney que apareció en las gafas, que eso era, no sé, Minority Report, Tony Stark con Jarvis, eso era una locura. vale, integrar eso, pues igual ahí sí que hay más trabajo, ¿no? Y ya tienes que empezar a rehacer tu aplicación y a darle una suabilidad totalmente distinta y ya necesitas un equipo muy profesional que te hable de diseño 3D y de toda la paranoia esa de alguna forma. Pero, el ecosistema ya existe a día de hoy y ya lo puedes descargar y ya puedes empezar justo hoy, cuando estoy hablando, ya puedes ponerte a desarrollar aplicaciones para las gafas, sin las gafas, sin tener las gafas, con algunos mecanismos de simulación y tal que ha proporcionado Apple, pero bueno, por lo menos eso está ahí, que es lo que pasa a veces con competencia y tal, de que, no, es que ya existían gafas de 3D, bueno, pero quizás la aplicabilidad al final es lo que de verdad marca la diferencia. Ah, eso voy, eso es lo que quería mencionar. Yo creo que lo bueno que tiene Apple es que cuando saca un producto ya ha dado las herramientas, no sé si antes, porque no trabajo desarrollando producto para Apple, pero no sé si es antes o en el mismo momento en el que sale su producto, pero los desarrolladores de ese sistema operativo ya tienen medios para sacar aplicaciones para ese producto y creo que eso es clave. Sí, sí, que al final ya lo hace pensando en eso, de que, venga, ahora os toca a vosotros darle caña al sistema, que hay otros que tú al final si quieres desarrollar para otro tipo de gafas y no quiero empezar a comparar porque ahora es como decir, no, es que las Quest son peores o no sé qué, ya, pero es que el precio tampoco es el mismo, yo creo que cada una dentro de su sector. Lo que no podemos hacer es compararlas y que alguien llegue y que diga, no, no, es que ya existía esto, no, porque no hace lo mismo, no es el mismo hardware, no están pensados incluso ni para hacer lo mismo, incluso ni para el mismo público, llegado el caso. Entonces, ahora lo que habrá que ver es en el momento que ya se puede acceder a ellas, habrá que probar y ahí sí que podremos comparar y ya podremos sacar nuestras conclusiones, pero creo que ahora es muy pronto, es muy pronto para ponerse fanboy y es muy pronto para ponerse hater. Sí. Yo siempre soy muy conservador y digo, mira, está ahí, a mí me tiene buena pinta, pero está claro que nunca es tanto quizás como parece, entonces ahora habrá que verlo y después igual lo pruebo y me callo la boca. Me pasó con los Apple Silicon, con los chips que saco y dije, bueno, es que Intel es mucho Intel y sí, se me calienta mucho el ordenador, pero claro, fabricar un nuevo chip y de bajo consumo y una arquitectura de RM que eso vaya tan bien, bueno, lo sacaron y la realidad es que funcionaba mejor. Pues ahí yo me callo la boca y digo, vale, ok, me estaba equivocando y al final han conseguido algo que tal, pero con otras cosas pues quizás no lo han conseguido tanto. Con los auriculares, cuando los sacaron, los, ¿cómo se llama los auriculares grandes? Los estudio, los... Los grandes, los... Los Max Pro... Los Pod Studio o algo así que se llama, ¿no? Bueno, como sea, los AirPods Pro Max, bueno, los de Diadema, joder, los sacaron a 800 euros, pues no, es decir, yo lo siento, es decir, creo que calidad-precio pues no se llega a eso, creo que suena muy bien, que cancela muy bien todo lo que quieras, pero creo que calidad-precio no están en eso comparado con las alternativas del mercado, aunque haya auriculares mucho más caro y quizás sea mejor que el auricular de 1500 y este va al 800, pero comparado quizás con otros y yo digo, bueno, pero creo que eso es un poco lo importante y cómo tenemos que juzgar, juzgar con números, juzgar con datos de alguna forma. Al final también, oye, es un producto más en el que nosotros podemos desarrollar nuevas cosas, nos abre puertas de trabajo como digo yo, Nos abre... A mí el Apple TV me dio muchas alegrías en desarrollo, por ejemplo, cuando salió, me lancé a él y la cosa fue bien, salió el Apple Watch, me gasté los 500 euros del Apple Watch, el Apple Watch Zero y desarrollé aplicaciones y eso fue un fiasco totalmente y yo creo que en cierto modo lo sigue siendo, se venden muchísimos Apple Watch, son muy útiles, pero son muy útiles en deporte y en salud. Pero lo que se vendía al principio, como no, no, es que ahora tienes aquí esto que es un ordenador y también vas a poder desarrollar todo lo que quieras para él, no, yo creo que los años acabaron dejando claro que quizás hay un nicho o hay un tipo de aplicaciones que tienen todo el sentido ahí pero hay otras que quizás no lo tienen tanto. Entonces yo por ejemplo ahí me gasté los 500 euros y yo no fui capaz de recuperar esos 500 euros ni de lejos haciendo aplicaciones para Apple Watch. ¿Te sentiste un poco defraudado porque no hablaron nada de inteligencia artificial? Yo sí, pero tampoco es cuestión de ahora irme con el látigo y decir es que lo tenéis que hacer, lo tenéis que hacer. Claro, joder, creo que los primeros interesados en tener algo de inteligencia artificial con el boom que tiene ahora es la propia Apple, igual que es la propia Apple, la propia Google, la propia Microsoft y no sé qué, pero entiendo que a veces se puede llegar y otras veces no se puede llegar y quizás Apple, aunque hay muchos, Apple tiene muchísimos productos que utilizan inteligencia artificial, pero entiendo que cuando hablamos de inteligencia artificial decimos un chat GPT, un GitHub Copilot, un poco lo que estamos viendo por ejemplo en Microsoft que lo presentó en el build. Yo quería eso porque igual que las vision puede estar bien pero yo lo veo como un poquito a medio plazo, el decir, tengo mi sistema operativo con chat GPT o mi Xcode que es el IDE con mi GitHub Copilot ya integrado y con todo lo que eso puede presuponer para nuestra productividad o lo que sea, esto es algo real, esto ya no hablamos de a futuro o cuando me pueda gastar 3.000 dólares, esto es algo que podríamos decir, vale, ahora dentro de cuatro meses va a salir el nuevo sistema operativo, el nuevo iOS, el nuevo macOS, el nuevo no sé qué y ya vamos a tener esas herramientas y eso sí que es algo real y algo que ya lo hemos visto en otros lados y a mí eso me duele, ¿qué pasa? que bueno, llegar a esas opciones es complicado, también tenemos que pensar que Microsoft está ahora mismo en la mejor posición de todas, Microsoft tiene la mitad de OpenAI que son los dueños de de chat GPT, etcétera y GitHub es de Microsoft ya directamente, entonces estás ahí en lo perfecto para nosotros, entonces claro, ahí en cierto modo, no voy a decir que lo tuviera fácil, porque eso también hay que tener la visión para adquirir esos productos y no sé qué, pero que ahí está, en cambio, quizás montar un acuerdo de Apple con OpenAI con todos los dispositivos que tiene Apple, pues igual tampoco es tan asumible o nos tendrían que empezar a cobrar a nosotros también o yo que sé, entonces, bueno, entiendo que tarde o temprano va a acabar saliendo, me consta que se está trabajando en un Siri 2.0 que, bueno, a ver, ser mejor que el Siri actual es muy fácil, ¿no? Yo creo que no, porque yo creo que sí que es un producto de cierto modo fracaso de Apple, pero acabará llegando, lo que no sé es cuándo, solo que ahora estamos como todo el mundo con él, es que ya necesitamos esas herramientas y no se ha presentado, entonces, bueno, yo me quedé así un poco, estaba seguro o casi seguro de que no se iba a presentar, pero que me vendría muy bien tener esas herramientas, la verdad. Yo, si te soy sincero, me gusta que no lo hayan hecho, porque eso es algo muy positivo que tiene Apple, porque para presentar algo y presentarlo mal, como han hecho otras empresas, prefiero que no presenten nada, prefiero que estén callados y cuando presenten, que creo que eso es lo bueno que tiene Apple, que cuando presentan algo lo presentan porque están muy seguros de que lo que están presentando es válido para el público, creo que eso es claro. Ojalá, ojalá, es decir, tarde o temprano lo van a hacer, porque yo creo que de una forma o de otra ya está ahí, pero esperemos que sea más pronto que tarde. Claro, claro. Y hablando de inteligencia artificial, ¿cómo ves la inteligencia artificial para desarrolladores? ¿Qué le dirías tú, por ejemplo, a alguien que ahora mismo está planteándose empezar, no empezar, tiene dudas? ¿Tú qué le dirías? Yo digo que es una gran herramienta, sin más. ¿Qué pasa? Que todo esto, pero esto pasa en cualquier sector, yo creo. Nos bombardean continuamente con noticias de política que la mitad son verdaderas, la mitad son falsas y yo creo que sobre la inteligencia artificial al final se montó un poco toda esa noticia alarmista porque eso también beneficia mucho a los medios y a quienes no son medios para decir nos va a robar el trabajo, no sé qué. Tú miras los números, esto no ha caído, hay incluso empresas ya adoptando y ya pagando echa GPT para los trabajadores o Guija Copilot, está demostrado que hay un factor de productividad y está demostrado que es buena pero no tan buena como para quitar el trabajo. Es decir, al final es una herramienta que a día de hoy nos va a dar unos mecanismos para trabajar quien lo quiera hacer de una manera mejor y peor. Yo he utilizado, por ejemplo, tengo acceso a Copilot, tengo Copilot gratis y no utilizo Copilot porque quizás para mi día a día no me soluciona tantas cosas. Quizás para hacer cositas pequeñas o alguna cosa y quizás Copilot X que es lo siguiente que presentaron, quizás Copilot X Chat que aún está ahí en una especie de beta privada también tengo acceso y ya es más como un chat GPT que interactúa con el código y tú le seleccionas el código y le dices generame test o mira a ver cómo puedo mejorar este algoritmo no sé qué y ahí le veo mucho más sentido. Entonces creo que son herramientas. Si hablamos con gente que estaba programando hace 30 años o 40 tenía la mitad de herramientas tenía que programar sin Google, tenía que programar sin IDES, que la autocompletaban, sin un montón de cosas que tenemos ahora que no ha hecho que a la larga tuviéramos menos trabajo sino más porque ha hecho más accesible el poder programar. Así que yo esto lo veo como una herramienta buena pero que tenemos que aprender a utilizar eso por un lado que no le tenemos que tener miedo y por otro lado tampoco tenemos que verla y esto es muy personal porque ya he leído tantos comentarios sobre esto. No, esto es como los NFTs. No es lo mismo y que la tecnología NFT no es mala pero casi se está comparando un chat GPT con los NFTs de los monos y yo digo hostias cada cosa en su justa medida. Claro. Aparte es que pero es que eso también yo lo en parte veo normal que haya gente que diga eso y te digo por qué porque es que claro se crea ese hype de acte rico con chat GPT acte rico con la inteligencia artificial te vienen los vendehumos estos a venderte que vas a ser millonario al día siguiente que claro tú dices mira esto al final la gente le va a coger tanto asco que va a pasar como con los NFTs y yo creo que es todo lo contrario creo que vamos a vivir una revolución industrial brutal y creo que lo que mejor podemos hacer es abrazarlo. Yo no tengo tan claro que vaya a sustituir contarlo bien claro eso es justo lo que acabas de decir habrá que contarlo bien yo no creo que vaya a sustituir de un plumazo a X oficios yo creo que evidentemente lo que va a pasar es que empresas grandes a mejor simplifican sus equipos que la realidad es que a día de hoy ya estaban magnificados esos equipos ya eran demasiado grandes pero también las empresas pequeñas van a adquirir empleados nuevos porque saben que a mejor con tres empleados pueden hacer el trabajo de diez y presentarse a proyectos que antes no se iban a presentar porque solo tenían uno o dos desarrolladores y eran inviables y muchas empresas que antes no tenían ni el músculo o la capacidad de adquirir tecnología pues podrán hacerlo y la persona que antes tardaba X tiempo en hacer algo pues podrá hacer otras cosas es decir vamos a desarrollar a otro ritmo y es muy posible que el programador que nosotros ¿cuáles son las tareas de un programador a año 2023? pues esta este y esta pues igual las tareas del programador en 2030 no son las mismas pero es que tampoco son las mismas las tareas del programador en 2023 que en 2010 o en los años 2000 o lo que sea yo creo que simplemente una evolución seguimos hacia adelante y ya está ¿qué herramienta recomendarías tú usar a alguien que sea por ejemplo un poco novato en el tema de la programación? a ver es que yo la inteligencia artificial justo que estamos en este tema creo que te puede ayudar mucho pero que te puede ayudar mucho siempre la potencia sin control no sirve de nada ¿no? como decía el anuncio yo creo que te puede servir para ayudarte para explicarte cosas y creo que a día de hoy es una grandísima herramienta ¿qué pasa? que si nos vamos un poquito más quitamos de la ecuación la parte del chat GPT de turno yo creo que lo mejor las mejores herramientas que nosotros podemos utilizar de alguna forma es que utilicemos recursos de formación de alguna forma validados ¿no? que no nos tiremos a lo loco y digamos va Google yo no empiezo a mirar aquí y aquí y después aprendo cinco lenguajes de programación a la vez no es decir intentemos especializarnos en algo y para eso hay infinitas herramientas a nivel estudios reglados a nivel me da igual que sea en YouTube en Udemy en un bootcamp en una formación profesional lo que da la gana pero bueno que de alguna forma tengamos en cuenta estas herramientas y también la variedad que hay porque a veces cuanto cuantas más opiniones tengamos no quiere decir que sobredimensionemos las opiniones pero sí que de alguna forma creo que nunca va a estar reñido estudiar una carrera con que tú te compres un curso en Udemy o que tú pertenezcas a una comunidad o te vayas a directos en Twitch de alguien que está explicando programación creo que eso nunca va a estar reñido y eso te va a acabar dando cierto mundo y ahora vamos a hablar con el dejamos habréis Moure de lado y hablamos con Moure de Ed venga ¿cómo te dio por empezar a crear contenido? uff pues mira eso es muy fácil porque puede podría haber ahí una historia detrás pero es bastante fácil yo volví a vivir a mi ciudad natal hace 5 años somos 15.000 habitantes un poquito menos de 15.000 es una ciudad pues bastante envejecida a nivel de industria pues no tiene prácticamente nada a nivel mucho menos de gran industria es una ciudad que vive sobre todo en el sector servicios con lo cual digamos compañeros del sector no hay muchos por no decir no hay nada entonces a mi lo que me apetecía de alguna forma era no perder ese contacto con lo que es la comunidad y dije bueno ¿y por qué no empiezo a crear unos vídeos en Youtube? que fue lo que comencé por aquel entonces entonces fue tan fácil como empezar por ahí sentir una necesidad y decir pues bueno voy a intentar compartir yo lo poco que he aprendido a ver si eso vale por un lado para conocer a más gente para que yo pueda ayudar y para que yo también pueda aprender del resto ¿recuerdas de que hablaste en el primer vídeo? el primer vídeo es Xcode desde cero primeros pasos en Xcode es decir casi hacer un hola mundo con Xcode porque ahora ya el contenido es mucho más variado han pasado ya casi 5 años pero sí que es cierto que por aquel entonces yo lo que hacía full era aplicaciones nativas iOS y Android y también el decidir cuál era el contenido del canal estaba un poco relacionado con lo que yo me había encontrado esos años y es es que primero ¿qué poca información hay de desarrollo mobile? segundo ¿qué poca información hay en habla hispana? tercero ¿qué poca información hay de desarrollo nativo? ¿por qué no hay nadie o casi nadie que lo haga de forma gratuita en YouTube o lo que sea? entonces eso fue un poco los pasos que me iba a decir vale pues este es mi nicho después te das cuenta que es un nicho tan pequeño que socorro ojalá Bryce hubiese decidido divulgar sobre JavaScript en aquel momento lo hubiese ido mejor pero pero bueno al final yo quería hacer un poco lo que también me gustaría haber encontrado ahí tengo que decir que empatizo mucho contigo porque claro yo el tipo de contenido que estoy haciendo es sobre Go que al final es un nicho muy nicho sí y sí que es verdad que cada vez se lo pienso y digo joder ¿cómo cambiaría todo si a lo mejor hiciese contenido sobre Python o sobre JavaScript? pero ahí ya sería buscar un poco el negocio y creo que ese es un error terrible tú nunca puedes dedicarte a divulgar o a creación de contenido o algo así si estás buscando el negocio porque te vas a pegar un palo tienes que hacer lo que te apetezca eso es lo que voy a decir eso tiene que ser y que tú estés de acuerdo con lo que quieres hacer porque también te gusta a ti porque alguien ahora puede decir oye Bryce pero si te hiciste un curso de Python porque me apetecía hacer Python y porque la comunidad jo queremos Python y yo dije joder pues puede estar guay y al final me encantó tanto lo que hice y la prueba es que hice un curso y después acabé y dije joder me está encantando y al final el feedback es muy bueno vamos a hacer otro vamos a hacer otro pero es porque de verdad también me apetecía o de alguna forma lo que más me estaba llenando es que me apetecía a mí hacerlo y eso me permite sostenerlo también a la larga y eso al final puede triunfar no puede triunfar pero está claro que si vas al negocio de buenas a primeras ahí lo acabas dejando antes de que alguien te dé un euro es que para mí no sé yo me siento bien yo me siento realizado también decir oye tome la decisión de enseñar cómo hacer cosas en este lenguaje y hay gente pues que lo agradece hay gente que te dice joder por fin alguien que hace esto en español porque solo encuentro contenido en inglés eso es y te sientes como realizado entonces claro yo empecé por eso porque dije tío no veo a nadie que lo haga a mí me apetece hacerlo me sirve para aprender a mí y quiero animarme a esto así que en eso empatizo mucho contigo porque sí que siento como que empezamos a lo mejor por unas razones parecidas sí 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 y yo creo que es la correcta y que y de cierto modo yo creo que se acaba llegando a algo porque yo a día de hoy te puedo demostrar y te puedo decir ok yo he empezado con esto quizás es muy de nicho quizás se tarda mucho en también si te quieres dedicar a esto o quieres sacarle un cierto rendimiento porque yo a día de hoy le dedico a redes divulgación contenido no lo sé seis horas siete horas o eres rico o tienes que acabar sacándole un rendimiento o dedicarle menos tiempo como hace la mayor parte de los mortales ¿no? dedicarle pues quizás media horita al día una horita al día a ayudar a lo que puedes pero si lo quieres acabar convirtiendo un poco en parte de tu sistema de ingreso yo también digo que se acaba consiguiendo también eso existe ¿qué pasa? que es carrera de fondo y mucho más si lo comparamos con nuestro sector que decimos claro porque voy a querer crear contenido a cero euros si puedo desarrollar por un buen salario ¿no? en muchos casos entonces también que sea algo muy personal y a mí es algo que me apetecía y algo que de verdad me gusta y que no todo se mide en ganar más o menos no creo que todo sea todo sea dinero dentro de que el dinero es fundamental y hay que hablar abiertamente del dinero y que obviamente aquí nadie está porque no lo sé porque sí al final algo tienes que conseguir que pase y lo puedes conseguir de la manera que más comulga contigo con tu forma de pensar pues mucho mejor sí, sí totalmente aparte te sentirás mejor y mucho más por supuesto y ahora te quería preguntar ¿cuánto trabajo te lleva? porque tú haces directo prácticamente diario quitando fines de semana haces un directo diario en Twitch ¿cuánto tiempo te quita preparar ese directo? depende el tipo de directo a ver si me explico si venimos a hacer retos de programación pues mínimo los tengo que pensar o ya tengo que crear incluso el contenido de que está la web el Discord el repo de GitHub no sé qué claro eso ya es un tiempo que te puede llevar si me pongo a hacer clases pues claro no quiero pensar y no digo va venga voy a acabar haciendo un curso como el de Python que acabaron juntándose 25 horas es un curso bastante espontáneo pero mínimo yo me llevaba todos los puntos de los que quería hablar y ya un poco estructurado hacia donde quería llegar entonces por supuesto eso puede ser muchísimo trabajo preparar los tutoriales para YouTube yo me grabo una hora pero después hechas siete entre que lo editas y no sé qué entonces sí que hay mucho detrás al margen de lo que uno acaba viendo es muchísimo trabajo y que te quita muchísimo tiempo justo tú a día de hoy ¿es tu mayor fuerte fuente de ingresos la de creador de contenido? no lo es porque al final te quita tanto tiempo que a lo mejor es que ni siquiera te deja tiempo para crear proyectos de freelance creo proyectos pero sí que es cierto que a día de hoy quizás en este momento es en el momento que menos proyectos estoy haciendo pero no con idea de decir es que lo que quiero conseguir es la creación de contenido no sé qué simplemente me gusta me apetece me siento muy bien y creo que no está mal es decir si de alguna forma tú te vas sintiendo cómodo hacia un sitio pues ¿por qué no lo vas a aprovechar? entonces yo lo estoy aprovechando sí que es cierto que no es siempre la fuente principal de ingresos pero es una fuente de ingresos ya importante si me llegas a preguntar hace dos años o dos años y pico te diría tío no tengo para pagar el alquiler con lo que da la creación de contenido pero sí que es cierto que de hace un par de años hacia aquí pues de alguna forma creo que creo que también esto es importante que es que la creación de contenido y en español o divulgativa como le querramos llamar ha ido ganando importancia y ha ido ganando importancia dentro de la comunidad y dentro de al final las marcas y las plataformas que son las que te sostienen a mí no me gusta ser una persona y por eso mi contenido al 95% es gratuito que como quien dice tengo un curso publicado y que lo publiqué hace cinco años y ahora porque tengo un libro que fue de hace dos meses ¿no? básicamente pero no tengo prácticamente nada de pago lo que yo quería conseguir es que si obtengo ingresos que sea de alguna manera porque alguien está dispuesto a no lo sé a patrocinar o de alguna manera tenerme en cuenta como profesional no quiero que sea todo de pago todo cerrado porque creo que ahí se perdería un poquito por lo menos la filosofía de comunidad que quiero que quiero adoptar y creo que en estos dos últimos años se ha visto un salto bastante grande ¿por qué? porque cada vez hay más gente creando contenido se ve que hay calidad yo creo que hay mucha calidad creando contenido de habla hispana y eso también hace que quizás la empresa que hace unos años nunca tuvo en cuenta decir pues voy a poner un anuncio en YouTube o a patrocinar un directo en Twitch que a día de hoy cada vez lo vayan haciendo más de alguna forma y eso hace que esto también sea sostenible de alguna forma porque si no lo que acaba quedando esto es lo que teníamos antes que es cursos y cursos de pago que me parece genial que yo soy partidario de que la mitad de los cursos que están en Udemy ¿qué te valen? 10 dólares 20 dólares y el conocimiento que sacas de ahí vamos es multiplicado por 100.000 básicamente así que no creo que sea una estafa ni mucho menos no estoy hablando nada en contra de cualquier persona que tenga un curso porque creo que sigue siendo siguen dando muchísimo más de lo que se cobra por el curso pero bueno mi filosofía era ojalá yo pueda hacer contenido sostenible en YouTube en Twitch en Instagram o lo que sea y es un poco lo que fui persiguiendo todos estos años justo ahora quiero hablar contigo sobre un último proyecto que has hecho bueno no es el último porque el último sería el libro pero el anterior fue un evento que yo creo que a mí personalmente me gustó mucho me gustó mucho primero por cómo lo hiciste ¿vale? que es el Hola Mundo Day y es porque hay que estar muy loco para pedir a la comunidad primero que seleccione a los ponentes y segundo coger a ponentes que a lo mejor no tienen tanta experiencia dado tu lugar porque tú al final tienes contactos conoces a gente podrías haber traído a gente muy pro y decidiste coger a gente más o menos amateur que tampoco eran amateur porque ya hacían streams y todo eso pero bueno era gente amateur al final sí pues mira casi esto fue un poco la propia sensación que yo estaba viviendo por suerte y que esto no cambie nunca últimamente pues me estoy haciendo bastantes eventos y eventos grandes y al final pues vas de ponente eso es una experiencia maravillosa pero también empezaba a detectar un poco la otra cara de la moneda que es que oye parece que ahora hablo de España ¿no? sí un poco parece que siempre está la misma gente y parece que por otro lado cuando no está la misma gente el acceso a estos eventos pues en muchos casos sobre todo a los más grandes ya está reservado a que si no eres el CTO de la empresa de moda de turno o si eres alguien tal que trabaja en una Big Tech pues ya está limitado por ahí yo no es que pueda hacer mucho contra eso y obviamente si eres el CTO de yo que sé qué empresa te lo mereces y estás ahí estás en cierto modo cambiando parte de la tecnología a nivel mundial ¿no? no es no te lo mereces ¿no? pero me daba pena por otra parte decir es que todo el día estamos con vueltas a la comunidad vueltas a la comunidad la importancia de la comunidad pero ¿cuándo te dan esa primera oportunidad? ¿cuándo lo puedes conseguir? entonces la premisa o lo que yo acabé de alguna forma dándome cuenta es vale pues vamos a hacer un evento con las reglas al revés y las reglas al revés son tiene que ser gente que de una forma o de otra nunca haya dado una charla que alguien me decía es que yo participé en un meetup con 20 personas bueno vale pero digo no vale y yo ponía el ejemplo y como ya ha pasado por aquí no vale si Carlos Sazaustre me llega aquí con una charla está baneado de por vida es decir no no quiero gente que ya haya dado charlas que haya participado en eventos que ya le suenen a todo el mundo entonces esa fue un poquito la premisa bueno ¿qué era el tema? si esto llega a ser a nivel físico o no sé qué con unos gastos terribles pues puedo decir es muy arriesgado es arriesgado por el hecho de que no te imaginas el trabajo que me conllevó preparar todo esto y este es un trabajo mío pero luego otra vez vuelvo a lo mismo la comunidad que tenemos a día de hoy es súper sana es súper buena es súper capaz tú lo dijiste eligió las charlas ya está y las charlas ¿qué tal salieron? espectaculares gente que parecía que exponente de toda la vida y como quien dice era la primera vez que lo hacían y por otra parte también aproveché un poco mi posición que es oye joder mira yo soy Bryce me dedico un poquito a esto en Twitch pues soy uno de los canales principales de habla hispana a nivel de desarrollo de software que mira que en Youtube hay ahí 300.000 personas joder quizás patrocinar también te puede ayudar a mí me va a ayudar claro porque encima todas estas charlas fueron pagadas y fueron pagadas desde minuto uno sin saber si yo iba a tener ni dinero si no tenía el dinero lo iba a poner de mi bolsillo iba a ser así pero de alguna forma decir venga yo no quiero estafar a nadie pero seguramente tú puedes hacer algo por mí y yo puedo hacer algo por ti y eso en que se acabó convirtiendo que aparecieron patrocinadores para el evento igual que aparecen patrocinadores porque un patrocinador patrocina voy a decir nombres que igual no suenan sobre todo aquí gente de habla hispana al techfest a codemotion ¿por qué? porque le das visibilidad porque al final haces también algo por ellos pues yo eso también lo puedo hacer quizás de una manera más comedida o lo que sea pero también puedo hacer algo entonces yo ofrezco eso tú me das esto otro y así hacemos sostenible el evento entonces de alguna manera eso fue la premisa el ver que no existía una opción por un lado y que por otro lado yo también podía dar cosas y por eso se empezaron a sortear cosas se regaló un ordenador completo un montón de cosas del gato cursos a montones libros claro un poco esa es la idea pero todo porque de alguna forma intentar sostenerlo ¿cuánto ganó Bryce? pues quizás no mucho quizás Bryce perdió a nivel monetario más que ganó pero claro la satisfacción de poder hacer algo de esa magnitud y lo que a mí me alegró que gente me lo agradeciera escuchar escuchar charlas como la de Gerardo que era mi primer año como programadora a los 45 años es decir a mí hubo un momento que me faltó llorar que yo estaba ahí escuchando su historia y hubo un momento que me faltó llorar es decir vale pues ya está es decir eso ya está ya está hecho con cosas como las que pudimos ver ese día así que bueno yo creo que siempre que se puede hacer no puedes hacer uno todos los meses porque te va la vida en ello pero de vez en cuando lo que pueda hacer cada uno pues va a estar bien creo que es un poco tu sello también creo que es lo que te hace distinto a todos los que están al menos a tu nivel o a tu posición creo que eso ahí es lo que marca la diferencia no lo sé yo de alguna forma intento ser humano no sé si yo sé cómo decirlo de alguna forma pero hostias si yo puedo porque no voy que esto no se trata aquí de amasar fama dinero y guardarlo así yo que sé igual muero mañana no creo que se trate de eso digo joder hablaba al principio del cómo lo pasé yo también digo sí qué cuesta decirle a alguien oye tío venga este consejo que igual te puede ir bien venga esta oportunidad que no es nada es decir qué me cuesta a día de hoy tener que sacrificar unas semanas o tener que llorarle a unos patrocinadores de venga me sueltas ahí un dinero para ayudar a pagar tal bueno yo no tengo vergüenza no soy una persona una persona digamos retraída pero que no tiene vergüenza en ese tipo de cosas entonces es así toma pues venga me puedes ayudar y con eso ayudamos a quien sea a las ocho personas que dieron la charla pues algo es algo y sorteamos x cursos pues venga alguien que se puede llevar formación gratis de verdad es tanto trabajo de verdad yo he tenido no sé que dejarme sudor lágrimas no es tanto trabajo es trabajo pero no es tanto trabajo y puedes acabar ayudando a alguien entonces porque no yo creo que si al final yo te ayudo tú me vas a acabar ayudando el día que yo esté mal alguien me va a acabar ayudando y por eso yo creo que esas semillas que vas plantando de alguna forma después todo te acaba devuelto y te acaba y yo ahora ya lo he comprobado a lo largo de estos años que el decir Bryce es que que esto lo escucho y lo escucho mucho y joder me alegra un montón de Bryce cuánto estás haciendo cómo me has ayudado no sé qué digo joder tranquilos que muy jodido tiene que ser el mundo para que algo de beneficio yo no acabe logrando de eso y que no sea un beneficio de estos expresamente de que alguien llegue y me diga toma Bryce no 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 es decir estas cosas acaban funcionando y yo estoy seguro qué bonito qué bonito tío pues yo creo que ahora vamos a ir con la segunda parte de la entrevista ¿vale? que consisten un poco en preguntas relámpago ok ¿vale? venga tú como eres el cuarto pues ya te has podido preparar un poco pero yo bueno a ver por dónde te salgo venga ¿estás preparado? dale sin miedo venga vamos a por ello primer lenguaje de programación que aprendiste de verdad yo diría que Visual Basic 6 de verdad wow de decir sé hacer algo con él ¿no? porque estudiaba Java también viera algo de Java Script C pero como que estaban ahí pero yo creo que es el primer lenguaje con el que empecé a hacer algo algo que bueno era potable digamos joder está muy bien está muy bien vale lenguaje favorito lenguaje de programación favorito ¿y por qué? a día de hoy me tengo que quedar con Swift el lenguaje de programación de aplicaciones Apple no porque es favorito por el hecho de que lo enganché desde su creación y eso no se puede decir todos los días cualquier persona que esté ahora trabajando con un lenguaje seguramente lo está haciendo con Java PHP C Sharp no sé qué es muy difícil que lo acabara pillando el día de su lanzamiento y a mí me gusta porque yo vi la presentación en el que se presentó era un lenguaje que ideó Apple cerrado ahora es de código abierto lo mantiene la comunidad no es algo privativo ni mucho menos y que me resultó de verdad una experiencia empezar a programar con él y decir joder qué amigable es programar con este lenguaje Kotlin es otro de mis favoritos es prácticamente igual pero sí que es cierto que Kotlin yo empecé a programar con él en 2019 que es cuando llegó Google y dijo ahora es el lenguaje primordial para crear aplicaciones Android entonces es un lenguaje que ya apareció en 2016 pero yo hasta 2019 siendo tan bueno creo que a día de hoy siendo dos lenguajes que son prácticamente iguales pero Suice es como que me marcó ahí mucho el cambiar para ese lenguaje muy bien muy bien es que al final creciste con él claro que le tengas cariño claro y que es un buen lenguaje después nos podemos quejar del ecosistema no Apple o después para qué se utiliza para qué no pero creo que como lenguaje es de lo mejor que tenemos a día de hoy pero de verdad puedo defender ese argumento que es uno de los mejores lenguajes que tenemos a día de hoy que pasa que después se aplica mucho más al entorno Apple y eso nos echa un poco más para atrás porque igual es un entorno que ni nos interesa pero ya podemos crear backend con él por ejemplo entonces bueno que es un muy buen lenguaje muy buen lenguaje muy bien framework favorito y por qué uff Spring yo creo que yo soy javero o fui javero fui javero mucho tiempo fui javero mucho tiempo esto sí que no me lo esperaba a que no a que no Spring Boot en el tiempo que descubrí Spring Boot que yo era javero haciendo todo así bastante a la clásica dije esto es un framework esto de verdad me está ayudando y es lo que lo que hizo que viera Java como de otra manera en mi día a día hostia mira que rápido puedo hacer todo esto mi favorito precisamente yo soy más de las cosas que me marcan que de ahora llegar aquí y decir no no vamos a analizar técnicamente nivel arquitectura un framework y por eso este framework es mejor que esto yo creo que es más lo que significaron en su día para mí y creo que fue el primer framework de decir ostras esto cambia cambia mi día a día radicalmente pero me parece una respuesta totalmente buena tío te ha salido de corazón y no la sabía no sabía esta pregunta no lo hubiera dicho nunca tío nunca de verdad vale ahora ID favorito y por qué o bueno simplemente ID favorito mira los IDs que más utilizo a día de hoy es Xcode por un lado y Android Studio porque son los IDs que sirven para desarrollar aplicaciones nativas para iOS y para Android pero la verdad es que creo que el ID que a día de hoy marca todo es Visual Studio Code es decir no es el que utilizo mucho pero creo que es la filosofía de ID que necesitamos un ID escalable un ID rápido que tiene un montón de extensiones que deja paso a la comunidad ya digo no es el que más utilizo pero creo que esa es la filosofía del ID de alguna forma que necesitamos y que a mí siempre me da envidia cuando yo quiero hacer muchas cosas aunque IntelliJ bueno Android Studio que es IntelliJ sí que tiene sus plugins y tal la comunidad de Visual Studio Code vamos está a otro nivel sí es muy grande y es que hacen de todo claro vale y ahora ¿cuál crees que es el mejor lenguaje para aprender programación? a día de hoy creo que prácticamente cualquiera no te voy a decir que sea C soy la persona que va al revés de lo que enseñan en la universidad de empezar por C yo me pelearé con quien sea para defender que C no es la mejor primera opción pero sí que creo que a día de hoy prácticamente cualquier lenguaje nos sirve para dar los fundamentos estoy creando precisamente una serie ahora mismo que se llama Un día un lenguaje es un repositorio que tengo ahora mismo en GitHub y la serie es que dedico únicamente un día un directo a dar los primeros pasos en un lenguaje no aprender el lenguaje es imposible pero a dar esos primeros pasos utilidad yo que sé fundamentos sintaxis no sé qué y hemos elegido ha elegido la comunidad mejor dicho 10 lenguajes y llevo ahora mismo Dart Swift Python Colding Java JavaScript y TypeScript si no me equivoco y nos quedan Rust Go y PHP que son los que ha elegido y de estos siete prácticamente en todos he programado lo mismo y prácticamente en todos es lo mismo y a nivel fundamentos es lo mismo por lo que yo creo que tú empieces en un lenguaje eso no va a significar que sea el lenguaje con el que tengas que acabar trabajando pero para darte los conceptos principales los fundamentos y entender lo básico de un lenguaje yo diría que prácticamente a día de hoy te sirve cualquiera que sepas que se está utilizando que sepas que se está utilizando que tiene mercado que hay ofertas de trabajo eso ya te va a dar un poquito te vas a la lista de lo yo que sé de Stack Overflow que siempre sacan la encuesta todos los años o la encuesta de GitHub te pillas los 10 primeros o los 15 primeros y yo creo que cualquiera te puede valer para dar los primeros pasos aun así mi recomendación cual es que un lenguaje lo aprendemos para acabar creando algo con él ya que yo creo que no hay la limitación digo pues a mí me encantaría acabar creando aplicaciones iOS pues venga seguramente Swift es un buen lenguaje Dart es un buen lenguaje JavaScript es un buen lenguaje con React Native un poco ya intentar mirar un poquito a futuro y decir ¿hacia dónde quiero ir? pues venga seguro que hay un lenguaje que ya te va a servir para adelantar tiempo ¿no? justo, justo y ahora ¿qué le dirías a tu yo del pasado? uff es muy difícil porque claro le diría tantas cosas pero solo puede ser una puede ser una frase pero solo una que confiar a mí mismo que al final las cosas de alguna de alguna forma siempre acaban solucionándose es decir porque siempre nos cargamos con el síndrome del impostor el que no sabemos es decir no es decir confiar en uno de que las cosas nunca son tan terribles como se ven en ese momento sin más justo y ahora vienen las dos preguntas clásicas de este podcast que son básicamente ¿cuántos bugs has resuelto la última semana y cuánto dinero has generado el último mes? mira el último back el último back es un back como tal porque es un error que está relacionado con lo que tú estás desarrollando fijaos el nivel hola soy Bray soy ingeniero de software llevo 13 años trabajando y ayer estaba haciendo un directo hoy no he programado mucho precisamente porque estaba haciendo otras cosas entonces esto estoy hablando de un back a las no lo sé nueve y media de la noche debió ser ese momento es decir casi lo último que he hecho acabé de resolver un ejercicio un reto lógico lo tenía el reto lógico funcionando perfecto no sé qué muy bien y el back fue que me fui a una herramienta para subir el código en concreto a Gitcracking y estuve no voy a decir mucho tiempo pero sí tres minutos todo rayado porque acababa de darle al botón de subir y no estaba apareciendo en GitHub y es porque no pusieron un mensaje en el cómic es decir ese es el nivel por eso para dejar claro de que nadie se sienta mal que ese es el último back que he resuelto esta semana y que es es decir más básico no te lo puedes echar a la cara pero para que veas que nunca se sabe lo que te puede venir por aquí y lo del dinero este que mal timing o que buen timing que mal timing o que buen timing el mes pasado saqué el libro y contra todo pronóstico contra todo pronóstico funcionó súper bien a día de hoy sigue en desarrollo de software de número uno es decir dinero generado no tengo cifras exactas pero creo que el próximo el mes pasado si junto lo que he generado porque entra lo del libro podemos estar hablando de unos ocho mil dólares más o menos entonces claro Bryce ganas ocho mil dólares todos los meses no no todos los meses pero creo que ojalá creo que se juntó ese timing ahí perfecto de justo que en los primeros días del libro que se vendió muchísimo todo rollo y ya digo no tengo yo sé las cifras cuando hago el trimestre y como uno hice el trimestre como uno no se declaró eso no lo sé exacto pero más o menos calculo por ahí claro pues esto es todo de la entrevista espero que hayas estado cómodo espero que hayas estado a gusto genial de verdad muchísimas gracias lo he pasado genial charla de bar que son las que a mí me cuestan eso es tío por eso de ahí el nombre era el tipo de charla que quería que quería hacer contigo totalmente joder de verdad muchísimas gracias de verdad no hombre gracias a ti por con todo lo que haces tío todo lo que creas y sobre todo por sacar este tiempo para estar aquí conmigo en este proyecto así que de verdad Bryce mil gracias tío mil gracias muchas gracias y es un auténtico placer tenerte aquí de verdad un auténtico placer igual que como se lo dije a Carlos tío tenerte como fanboy y como amigo es un auténtico placer tío que participes en este proyecto nada que nos tenemos que ver más veces muchísimas gracias y a todos los que estéis viendo este vídeo en la descripción tenéis todos los enlaces tanto al libro al repositorio de Python que tiene Bryce a todas sus redes sociales por si queréis contactarle seguirle o lo que sea y un auténtico placer teneros aquí en otro nuevo episodio del podcast así que dicho esto chao 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 hasta luego hop